Hemos llegado al decimoséptimo domingo del tiempo ordinario. Entre los milagros de Jesús que deben haber impresionado más, sin duda se destaca el de la multiplicación de los panes y los peces. Tanto es así que nos dice el Evangelio que tuvieron la intención de llevarse a Jesús para proclamarlo rey, pero el Señor al darse cuenta de las intenciones que tenían se escapó hacia la montaña. Imaginemos cómo habría sido este acontecimiento, una multitud muy numerosa. Nos dice el Evangelio que eran alrededor de cinco mil hombres que seguían a Jesús para escuchar sus enseñanzas. Llega la hora de comer y con sólo cinco panes y dos pescados el Señor va repartiéndolos y saca comida para saciar a toda esa multitud y todavía quedaron sobras. ¿De dónde salieron los cinco panes y los dos pescados? Había un chico entre los presentes que los llevaba consigo. Por cierto, si leemos el texto bien, no fue como últimamente algunos aducen, que el milagro consistió en que Jesús, de alguna manera, inculcó solidaridad entre los presentes y estos compartieron entre ellos las provisiones que cada uno llevaba. Peligrosa para la fe esta insistencia en rebajar lo extraordinario y sobrenatural en la vida y milagros de Jesús. Esta es una corriente de pensamiento teológico reciente, que según nos dice el Papa Benedicto XVI en el prólogo de su libro Jesús de Nazaret, es dramática para la fe. Así de grave. Y Benedicto hace el esfuerzo de escribir estos tres volúmenes sobre Jesús, con toda la carga que implicaba su pontificado, para enfrentar justamente esta corriente tan peligrosa que pretende dejarnos sólo con los datos no sobrenaturales de la vida de Jesús. El Papa Benedicto dice que en los tres volúmenes que escribió al respecto, él trata de presentarnos al Jesús de los evangelios como el verdadero Jesús histórico, y así acallar esta tendencia actual, nefasta para nuestra fe en Jesús, en su evangelio y en su contenido sobrenatural. Como vemos, un ataque directo nada menos que a la palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra de Dios? Pues es Jesús mismo, Dios mismo. Por eso el Papa Benedicto catalogó a esta corriente como dramática para la fe. Ahora bien, ¿podía el Señor haber sacado alimento de la nada o necesitaba el aporte del muchacho? Dios es todopoderoso y hubiera podido alimentar a aquel gentío de la nada. Entonces, ¿qué nos quiere decir el Señor con el aporte del muchacho? Quien, por cierto, no es este el único pasaje en que Dios utiliza un aporte humano para remediar una necesidad? En efecto, nos cuenta la primera lectura de este domingo en Segunda de Reyes de una situación similar. El profeta Eliseo recibe 20 panes y ordena a su repartirlo entre 100 personas. Ante la objeción del criado por lo insuficiente del alimento, Eliseo insiste aduciendo que dice el Señor, comerán todos y sobrará. Y así fue, tal como lo dijo el Señor, otro milagro de multiplicación. En el caso de Eliseo, de 20 panes comieron 100. En el caso de Jesús, de 5 panes y 2 peces comieron unos 15 mil. Las cantidades realmente no importan. Lo que importa es el milagro de la multiplicación, la providencia del Señor para con los que lo necesitan y el aporte requerido para proveer en forma milagrosa. Cabría preguntarnos, ¿por qué entonces hay tanta hambre en el mundo si Dios es todopoderoso y puede multiplicar lo poco que los seres humanos podemos aportar? Notemos que de los dos milagros no se realizaron de la nada, sino fue a partir de algo insuficiente y realmente escaso de comida. Dios, como omnipotente y todopoderoso que es, podría haber alimentado a la gente de la nada. Si nos creó de la nada, por supuesto puede alimentarnos de la nada. Pero Dios desea nuestra participación, nuestro aporte. Y ese aporte suele ser como el del muchacho, muy insuficiente, muy poca cosa, es decir, nada. Pero Dios lo quiere y hasta lo exige para él poder intervenir. Y cuando el hombre da su aporte, Dios siempre interviene multiplicándolo. El chico de este alimento multiplicado donó toda la comida que llevaba para él. Fue muy generoso. En el caso de Eliseo, fue un hombre que le llevó los primeros frutos de su cultivo. Pero nosotros, ¿damos al menos de lo que nos sobra para que Dios haga milagro con nuestros aportes? ¿Damos caridad? ¿Damos aunque sea una moneda? Hay un canto popular litúrgico que resume en sencilla poesía la generosidad del chico en la multiplicación de los panes. Dice, un niño se te acercó aquella tarde. Sus cinco panes te dio para ayudarte. Los dos hicieron que ya no hubiera hambre. También yo quiero poner sobre tu mesa mis cinco panes, que son una promesa de darte todo mi amor y mi pobreza. Abre, Señor, tus manos generosas y cuantos viven quedan satisfechos. Tú alimentas a todos a su tiempo. Dice el Salmo 144. Así cantamos en el Salmo de hoy. Esta atención amorosa de Dios se denomina Divina Providencia, por medio de la cual Dios nos da el alimento cuando se necesita. Nos da cada cosa a su tiempo y todos quedan saciados. Dios conoce nuestras necesidades mejor que nosotros mismos y se ocupa siempre de ellas si se las dejamos a Él. Debemos estar siempre confiados en la Divina Providencia. Nos lo muestran las lecturas de hoy y lo hemos orado en el Salmo. Además, Jesucristo nos lo manifiesta en otros pasajes evangélicos, donde dice, ¿Por qué andan tan preocupados? No digan, ¿Tendremos alimento? ¿Qué beberemos? ¿O tendremos ropa para vestirnos? Los que no conocen a Dios se afanan por eso, pero el Padre del Cielo, el Padre de ustedes, sabe que necesitan todo eso. Fíjense en las aves del Cielo, que no siembran ni cosechan, no guardan alimentos en sus graneros y, sin embargo, el Padre del Cielo, el Padre de ustedes, las alimenta. ¿No valen ustedes muchos más que las aves? Pero Dios también nos pide solidaridad con los demás y el compartir de lo mucho o poco que tenemos. Si tal vez diéramos todo nuestro amor, es decir, si amáramos a Dios sobre todas las cosas, podríamos darnos cuenta de las necesidades que requieren ser remediadas. Podríamos aprender a amar, comenzaríamos a ser generosos. Como el chico del Evangelio, comenzaríamos a dar de lo mucho o de lo poco que tenemos. Y más allá de atender a las necesidades materiales, el amor, si es verdadero amor y está fundado en nuestro amor a Dios, debe alcanzar también las necesidades espirituales. Inclusive, puede mantenernos unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz, como nos lo indica San Pablo en la segunda lectura de los Efesios. De manera que Dios Padre de todos, que reina sobre todos, actúe a través de todos. Ahora bien, para Dios actuar a través de cada uno de nosotros, cada uno debe de amar a Dios. Y amar a Dios significa buscar su voluntad para ser y hacer como Él desea. Solo así estaremos unidos a Dios, unidos entre sí y sensibles a las necesidades ajenas, pendientes de ayudar a remediar las carencias de todos nuestros hermanos. Ojalá y el Señor nos ayude a seguir perseverando. Feliz domingo decimoséptimo del tiempo ordinario.